Youtube anda rebalde, los videos no te avisa Si te suscribiste, activa la campanita Notificaciones, dale click a guardar Todos mis videos nunca te perderás Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Digo, siente que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¡Ajá! ¡Wisa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a otro episodio en Mac Pixel Me puse a ver que esto de... De que todos tengan este color Es cuando descubrís Todas las respuestas incorrectas Más la correcta Y sinceramente por ahora me doy un poco de paja Capaz más adelante lo hagan, no prometo nada Pero básicamente así se consigue Que todos estén en dorado Pero bueno, por ahora vayamos Simplemente al capítulo 3 Ok ¿What? ¡Está Batman acá! Y bueno Vamos al primero, ¿no? Y me tiro con esto Señor Ahí tiene mi boleto Muy bien Muy bien, excelente Vamos a bajar un poco esto que me quedan de calor La luna Ok Vamos a... ¿Qué? ¡No! ¿Por qué rompiste eso? ¡Mierda! ¡No! Hice mierda la luna A ver Mirá, Betty, estamos aquí en la selva Y aquí hay una lavadora Supongo que acá ahí no está la bomba, ¿no? Sí Ahora la bomba Globo aerostático Supongo que lo tengo que poner en la temperatura Por acá Bien Es lo lógico Pero de qué manera logramos lo lógico Así Obviamente ¿Qué? 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 ¡Qué mierda! Excelente Precioso Me encantó Fue la mejor resolución de todas Ok Monteveres Ponele Una secadora En vez de secar esto Vamos a secar al hombre de las nieves No O no Un banco Un ladrón Un policía Me encanta Esta escena Es Cremita A ver Vamos a poner un código a la sala Rojo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Qué hace con una bomba? Para eso soy mierda A ver Vamos a agarrar la bomba No Tocamos esto No sos un león, pibe A ver Vamos a la luna de vuelta Agarremos Y la pongamos en un cráter No tiene mucho sentido No ¿Qué haces? De vuelta Lo mismo Mierda A ver Acá A ver Te agarro A vos Esto me llama la atención ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué? Mierda Mierda A ver Capaz que sea simplemente hacer esto ¿Qué? 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 ¿Pero qué es esa cosa? Ah, claro Le da calor Supongo A ver ¿Qué opciones tenemos acá? Le piso el pie Lo agarramos de abajo ¿Y por qué se apagó? Bueno Bueno, está bien Vea que le hice Con todas las opciones posibles Ahora lo con vos directamente No No Mierda Esto me llama la atención A ver Uy Posí 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 era así Bueno Ok A ver acá Agarramos esto directamente No 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 Patadas No Queda este No más No Pero boludo Ya hice esto Ah no También queda este No Pero si yo lo hice La luna Y el otro A ver Esto Lo agarro Y se lo voy a este Ahí va Y se lo mando a volver Ahí está ¡Listo! ¡Sí! ¡No! Pero salvé la luna Es lo importante Ok Acá ¿Qué mierda hay que hacer? ¿Qué otra cosa se me está escapando? Interacto con este directo Gracias A ver Ya le di una patada Y no sirvió ¿Hay algo Para interactuar por acá? ¡No! No A ver que simplemente Hay un platillo volador Por ahí ¡Tiene que ser eso! Ah por cierto En el otro Gameplay La cámara Estaba de los dos No se arregla Da igual ¿Qué hago acá? ¡Mierda! No Pero Dejase lo mismo Enfermo Se agarra así Ok Te lo acepto Supongo Acá Algún nivel Como el otro Que necesitas tener todo Me parece que no Así Esto Pero no lo tengo Todo Bueno da igual A ver No 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 Este 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 Puta madre Y lo parió Tengo que Quiero ir por orden Ahí va Este 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 Pero dale Levantate Sos peor Que no es pelunqui A ver Toma Pipe Quiero la parada Dos Hermoso Vamos a ver One apple One boom Hermoso Ok Una granja Ay Boquita Otra vez Vos no Vamos a tirar esto Ya está No No era así ¿Qué? ¿Por qué estoy yo ahí? Soy como tu héroe A ver ¿Por qué me dibujé bigotes? Nadie me lo puede explicar Un barco pirata Tomarme esto siempre funciona ¿Ah no? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Ok Hay que hacer algo con eso Batman Batman Si sos Batman Vos tendrías que saber arreglar esta situación A ver Te doy esto What the fuck No Pues no Dios Demasiado cosas en pantalla No sé Clique en esto Un tetris Ah Pensé que había que jugar Bien Acá algo más sencillo Sencillo Ponele A ver A ver viejito Te doy la gallina Obviamente no What the fuck Cayó algo del cielo Ok A ver Que hay acá adentro Ego El cigarrillo Me quemó Me quemó A ver Es en serio Es en serio No es necesario A ver Cuánto tenía Ahora tengo que hacer algo más ¿Qué? No Simplemente tomaba mucho Porque Necesitas tomar mucho Para Arrancharte Vamos a ver por acá Por las vistas Que bonito Todo Va a explotar Boom A ver A ver Clique en esto Esa Ya está No Viejito A ver vos ¿Qué hay que hacer? No tengo No tengo nada Tengo la gallina Nomás Se cago con la gallina La gallina cruzó la calle ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Mierda No Viejito Me quedé sin tiempo Es que Necesito Algo para que se vayan de ahí A ver vaquita Te meto adentro Es posible ¿No? ¿No era eso? ¿Y acá qué? A ver Abrimos la reja Ya está Le di un palazo Y se apagó la llama Bien Hermoso ¿Y esto qué carajo es? ¿En serio? Agarra y no puede Y se pide en la cara Esto acá No No, no, no Definitivamente no A ver acá ¿Eh? ¿Rana? ¿Qué? 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 ¿Qué hay que hacer acá? Viejo Salí de acá Una mosca Que viene una mierda Del cielo No sé ni qué hacer con esta cosa Auxilio Por el culo No 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 es esto Entonces que venga ahí Boom No sé qué hacer ahí A ver acá El elefante Elefante El granero O creo que se ha entrado acá No 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 Me quema nomás Mierda Y acá Se lo dio el pirata Ahí va Tomá Un ron ¿Querés? Y se le cae ¿Por qué no tiene manito? ¿En serio? Yo no lo voy a tocar Porque lo va a patear Y lo patea Pero era la solución A ver acá ahora Que toque Que toque Dale ¿Qué sentido tiene Hacerme esperar Si el resultado Va a ser el mismo? A ver Le quito el bastón Ahí está ¿Qué? 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 Lo hizo mierda Lo mismo Pero ¿Qué tenía el chabón? ¿Tenía un teledirigible? O sea ¿Tenía algo para que El gozo explote ahí? No sé Me encanta este juego A ver ¿Qué cosa Me falta probar? ¿Los cuernos de la vaca? No Simplemente la agarra Te la doy a vos Tomá Ahí está ¿Te gusta? En la cabecita Bien Muy lindo A ver No Esto ya lo hice Y en vez de pegarla ahí Como para Y se pega la cara Muy lindo Hermoso No No era eso Y a ver Capaz que simplemente Lo toco a este Y ya está Dame el gorro Esto es lo último Que me quedó No Ya lo hice Y explota Me estoy poniendo nervioso A ver Al corral Al corral Al corral Con vos ¿Sí? Se lo tiré el elefante Y rebotó Y Y era eso Muy bien ¿Qué me queda acá? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ya van dos niveles Que simplemente Ir a patear Y acá ¿Qué hay que hacer? Acá ya probé Todo A ver El tecladito No Es simplemente esto Me falta este Nomás A ver Critical ass Mierda ¿Y se agarra otra letra? No Solamente Que te quita esa Para que diga Porque es gracioso El romperito Ok Hice bastante En plan Dorado ¿Eh? Porque básicamente No encontraba la respuesta Ahí tenés A ver ¿A dónde me llevas ahora? Del Vader Una nube Dios Toma platita Dios ¿No quiere? Si quiere ¿What? Ok Pablo A ver Levantamos esto Boom ¿Qué? ¿Es en serio? Acá están los bonus Que no sirven para nada Acá Capaz para algo sirven Bueno Que se yo Yo arro esto Te doy a vos Te doy a vos ¿Para qué son estas cosas? ¿Para qué mierda Son estas cosas? Dale Que pase el tiempo Dale Dale Por favor Dios Boom Explota Hermosa Vamos ¿Qué onda acá? Bien Genial No, no Divino Me encanta Ay Una vacina Mira que bonita Pinocho Ok Esto es un chapito Medio raro ¿Qué carajo es esto? A ver Te lo voy a dar a vos What ¿Por qué? ¿Se puede bailar? Ay Pobrecita Una guitarra ¿Va a tocar música? ¿O te lo doy a vos Porque te motives? No 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 Definitivamente no Un creeper Toma creeper Explota Bien Ok Hay que evitar Que explote un creeper ¿Qué carajo? Me tengo que ir En teoría Para que no explote Y esto A ver Lo pongo acá No, porque la bomba Está ahí En el culo Y la vaca La acabo de ver A ver Agarro la bomba Es un boludo Ay Dios ¿Cómo queda después? A ver Lo voy a poner acá adentro La danza de la lluvia Bien Adentro de una casa Justo Esto es diamante ¿No? A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué haces? No hagas eso Es piota A ver Le saco directamente La dinamita Y me caigo Y exploto yo solo Salve el día Haciéndole un enema A una vaca Bien No, no, no Bien, bien, bien Le voy a dar esto a Pinocho Ay Dios Apuesto que Viagra Ah no ¿Qué? ¿Qué? Ay ya Es polvo pica pica O algo para estornudar Diamante Y me voy Yo te lo di a vos No, no No es eso A ver Le voy a dar esto A la bomba Mierda ¿Y acá qué hay que hacer? No tengo nada más Para tocar A vos A vos No ¿A quién interactuó con esto? Auxilio A ver Pinocho Voy directamente con vos Dios Destruí a Pinocho Y a la balena La mierda el cuento A ver ¿Qué hay que hacer acá? No me puedo ir directamente Si me voy Y no explota No sé que lo había pensado En un momento De sacarlo de las patas Pero pensé que directamente iba A interactuar con el creeper Es que me cago en A ver Interactuó con vos directamente ¿Qué? Pero Hermoso Me queda este nomás Ah, mira Acá Acá Ahí está Para que estornude Y nos mante todo a la puta Achú Sí Salve la ballenita Ay Menomás Ya me daba Mirad Y a verla explotar Me daba mucho Me daba mucho tristeza Y así nos comentamos En el episodio 3 Capítulo 3 De Max Pixel Revitemos tus videos Si quieren el capítulo 4 Y nos estamos muy bien En la próxima Se me cuida de disponer Daime Mucho like Mira los videos Que te recomiendo aquí Contenido variado Desde principio a fin Dale que sin miedo Sé que te divertirás No dependas de una serie Mira todas las demás Poder Daime Suscribite si sos nuevo Y no olvides Darle like al video No te olvides ¡Suscríbete al canal!